Hola, sé que estás ocupada, que tal vez mi llamada inoportuna es Sé que lo pasado es pasado, que tú me has olvidado y no quieres volver Solo te pido por favor, que al escuchar este bosón Devuelvas la llamada que yo aquí esperando estoy Regálame un minuto de tu tiempo, permíteme escuchar tu voz Dime si ya no me quieres, si ya me olvidaste y dices adiós Quiero saber si aún me recuerdas y quiero que me digas la verdad Dime si ya no me quieres, si ya me olvidaste y puedes colgar Me contaron tus amigas que te han visto salir con alguien más Que de la lista de tus contactos, tú ya me borraste y me quieres olvidar Solo te pido por favor, que al escuchar este bosón Devuelvas la llamada que yo aquí esperando estoy Regálame un minuto de tu tiempo, permíteme escuchar tu voz Regálame un minuto de tu tiempo, permíteme escuchar tu voz Dime si ya no me quieres, si ya me olvidaste y dices adiós Quiero saber si aún me recuerdas y quiero que me digas la verdad Si, si, tú estás escuchando tu voz